Ataque a gran escala contra Crimea. En una hora y media, 12 drones marinos intentaron atacar Crimea. Alrededor de las 2 de la tarde hora de Moscú se descubrieron barcos no tripulados de la armada ucraniana en la parte occidental del Mar Negro. En dirección a la península de Crimea, en total, se registraron 11 barcos de este tipo que rápidamente fueron destruidos con el armamento estándar de la aviación naval de la armada rusa. Este evento puso de relieve las crecientes tensiones en la región y aumentó el nivel de amenaza a las instalaciones en la península. Un poco más tarde, alrededor de las 15 y 30, en la misma parte occidental del Mar Negro, se descubrió otro barco no tripulado que se dirigía hacia Crimea. Este barco también fue destruido por el ejército ruso. Estos incidentes indican que Ucrania continúa con sus acciones agresivas encaminadas a desestabilizar la situación en el Mar Negro y crear amenazas al territorio ruso. La escala y la coordinación de este ataque indican los importantes recursos invertidos en la operación y confirman la implicación de Occidente. La moderna tecnología utilizada en estos barcos no tripulados requiere un importante apoyo y logística, lo que subraya el carácter internacional de estas actividades. Los expertos militares rusos señalan que tales ataques requieren un alto grado de coordinación y preparación, lo que indica una organización y planificación serias por parte del ejército ucraniano y sus socios occidentales. El ataque es el mayor intento de utilizar vehículos marítimos no tripulados contra Crimea. A pesar de su fracaso, demuestra los crecientes esfuerzos de Ucrania y sus aliados por dañar los intereses rusos en la región. Rusia a su vez continúa fortaleciendo las medidas de seguridad y el control en el Mar Negro para evitar nuevos intentos de agresión. Las medidas adoptadas por el ejército ruso incluyen el aumento de las patrullas y la vigilancia de las rutas marítimas, así como el uso de tecnologías modernas para identificar y neutralizar amenazas. La alta vigilancia y la pronta respuesta de las fuerzas rusas garantizan la protección de objetivos estratégicamente importantes en la península de Crimea y en aguas adyacentes. Estos acontecimientos también ponen de relieve la necesidad de llevar a cabo más ataques contra la producción y el almacenamiento de vehículos marítimos no tripulados en Ucrania, ya que Kiev está decidida a continuar sus ataques contra barcos y la península de Crimea. Putin y Xi Jinping aprueban declaración sobre profundización de cooperación estratégica. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y su homólogo chino Xi Jinping, tras las negociaciones en Pekín, aprobaron una declaración conjunta sobre la profundización de las relaciones de asociación global y cooperación estratégica entre los dos países. El 14 de mayo, el asesor del mandatario ruso para asuntos internacionales Yuri Ushakov informó que en el documento que coinciden con el 75 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre los dos países, se esbozarán nuevas vías de desarrollo de todo el conjunto de lazos bilaterales y se subrayará el papel de liderazgo de Rusia y China en la configuración de un orden mundial justo y democrático. El documento, según Ushakov, tiene más de 30 páginas. De acuerdo con Putin, Moscú y Pekín conceden gran importancia a su asociación que puede considerarse un modelo de relaciones entre países vecinos. Las conversaciones que acaban de celebrarse han puesto de manifiesto la gran importancia que tanto Moscú como Pekín conceden al desarrollo y fortalecimiento de la asociación global y la cooperación estratégica ruso-chinas. Esta asociación sirve sin duda de modelo como deben construirse los lazos entre estados vecinos, dijo Putin. El mandatario agregó que en un clima cálido, amistoso y constructivo, debatió con su homólogo chino el estado y las perspectivas de la cooperación bilateral. El líder ruso añadió que constataron con satisfacción la intensidad del diálogo político y de seguridad, la elevada dinámica progresiva de los intercambios económicos, la ampliación de los contactos humanitarios, la coordinación eficaz en el ámbito internacional. Rusia y China gozan de una importante experiencia multifacética y mutuamente beneficiosa que incluye muchos logros importantes en varias áreas, puntualizó. Los dos países continuó, llevan a cabo una política exterior independiente y trabajan juntos para crear un orden mundial multipolar más justo y democrático que deben basarse en el papel central de la ONU y su Consejo de Seguridad del Derecho Internacional, la diversidad de culturas y civilizaciones y un cuidadoso equilibrio de intereses de todos los participantes de la comunidad internacional. A juicio de Putin, las negociaciones celebradas demostraron una vez más que los enfoques de Rusia y China sobre muchos problemas internacionales y regionales son cercanas o coinciden. Al mismo tiempo, China se pronuncia en contra de interferir en los asuntos internos de Rusia, según la declaración. La parte china apoya los esfuerzos de la parte rusa para garantizar la seguridad y la estabilidad, el desarrollo y la prosperidad nacionales. La soberanía y la integridad territorial y se opone a la injerencia externa en los asuntos internos de Rusia, enfatiza el documento. A su vez, Rusia reafirma su compromiso con el principio de una sola China. Reconoce que Taiwán es una parte integral de China. Se opone a la independencia de Taiwán en cualquier forma y apoya firmemente las acciones de la parte china para proteger su propia soberanía e integridad territorial, así como para unir el país. Moscú y Pekín seguirán profundizando la confianza mutua y la interacción en el ámbito militar, así como ampliando el alcance de los ejercicios conjuntos y el entrenamiento de combate, resalta el texto publicado en la página web del Kremlin. Por otro lado, AMLO podría ser un factor importante en las elecciones de Estados Unidos. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, AMLO, podría tener injerencia en los resultados electorales de Estados Unidos a través de sus acciones para evitar o no que más migrantes lleguen a la frontera que comparta en ambos países, señala el diario estadounidense de New York Times. López Obrador podría tener el potencial de influir en la elección presidencial de Estados Unidos, toda vez que la migración es un tema crucial para los votantes de ese país, refiere el medio con base en declaraciones de altos funcionarios de Washington. Una encuesta de la Universidad de Monkmut publicada a finales de febrero reveló que la preocupación pública por la migración ilegal ha sido mayor durante el mandato del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que bajo las dos administraciones anteriores. Funcionarios estadounidenses consultados por el periódico norteamericano creen que México no está cooperando como debería para detener los flujos migratorios hacia la frontera. No estamos obteniendo la cooperación que deberíamos tener, dijo John Philly, ex subdirector de una misión en México de 2009 a 2012.